En este modelo de pantalla de la Philips, es la 32PFL4609, vamos a definir las partes más críticas de la fuente de alimentación y algunos otros componentes de otras áreas, por ejemplo, al final vamos a ver parte de la problemática que hay en ellas en la tarjeta de la memoria, pero aquí lo que vamos a desarrollar es las partes más comunes de descomposición o las que afectan más a este tipo de pantallas que es los componentes que más están en riesgo y los vamos a ver de uno por uno y ver las características para poner sustitutos o adaptar algunos componentes que no sean los originales pero que funcionan al 100% y es lo que vamos a observar en este video, espero que les resulte práctico y agradable y eso lo vamos a ver a continuación y al final veremos la problemática de la tarjeta de la memoria que también influye mucho en la falla de estas pantallas, a veces por falta de una pequeñez, una falla en la tarjeta de memoria no encendemos nuestras pantallas. Vamos a comenzar con lo más básico que es checando la resistencia 602 que es la que nos da la guía de los 110 ya rectificados al transformador del primario y de aquí vamos a ver los rectificadores que se rectifican la alterna y la convierten en directa y la mandan a la ya la alimentación de la fuente y este fusible no dejen de revisarlo que sea lo primero es de 2.5 amperes el 602 esta resistencia que es de protección ya para el sistema regulador esta son las partes más críticas de la fuente de alimentación de estas pantallas por ejemplo aquí la de 609 es un diodito nos debe dar aproximadamente 10 ohms la resistencia de 609 son 100 ohms debe estar dentro de ese rango para cuando la revisen que no se ame mucho mucha la diferencia la r612 es de 5.6k esa también nos da aproximada la tolerancia ahí puesta sin moverla lo mismo la 608 de 1.5k también se puede medir ahí sobrepuesta hay que checar muy bien esa resistencia porque es una causa para que no se pueda maniobrar o echar a andar una fuente de este tipo aquí estamos viendo el de 605 son aproximadamente entre 37 y 40 ohms lo que debe de dar la medición ahí pegadas entonces nos vamos a ver lo de los transistores estos dos transistores estos dos transistores el 602 y el 621 son npn son positivos estos pueden ponerle algún otro tipo de transistor no hay mucho problema pero que sean igual es viene siendo base colector y emisor este es la mayoría de los problemas se daña el 602 el q602 ese hay que checarlo no hay que dejar que pase sin la revisión porque con cualquiera de los dos que esté dañado la fuente se va abajo se daña aquí estamos en el área de la del encendido de las lámparas de led aquí vamos a ver a varios componentes como son los moffet estos dos son igual viene siendo para 18 voltios en 10 amperes este 1002 y el 1001 son idénticos esos son los que regulan los 12 voltios que manda el secundario y los que salen del secundario de la fuente y ahorita vamos a ver este otro transistor este viene siendo el q658 es un pnp es negativo este hace una transmisión para las oscilaciones de bajos voltajes a la hora de poner el encendido es cuando está actuando este es el integradito que viene siendo un comparador y oscilador a la vez para detectar si la las lámparas de led están funcionando al 100% si hay algún problema es lo que también se activa y no permite encender una pantalla aquí está todo el control estas resistencias rara vez se dañan porque son de muy alto homiaje son 470 mil ohms pero mi recomendación es que cuando esté dañada una fuente chequen estas tres resistencias una de ellas la que es la 604 la 604 viene conectada al diodo 607 que es el senor de 27 voltios viene conectada en el cátodo estas resistencias lo que hacen es mantener la regulación de la oscilación del q1 del moffet bueno estas resistencias se pueden checar de una por una porque los mismos valores de una y otra dan la oportunidad si queremos checar las tres al mismo tiempo va a existir un error entonces háganlo de una por una porque la otra nos permite checar el homiaje de cada una de ellas las resistencias son 470 K este moffet antes de que lo desoldes si lo checas de la pata 1 que es el gatillo a la pata 2 y a la 3 en el homiaje más bajo y no te da nada y voltea tus puntas y no te checa nada está bueno checa por último de la pata 2 que es el dual a la S que es la 3 si hay un homiaje aproximado entre 16 y 19 ohms es que está bueno el el moffet el 601 es la forma de checarlos ya si te checa en corto con cualquiera de las tres patas bueno pues no hay otra más que cambiarlo inclusive checa antes tus diodos 607 y el 608 aquí nos encontramos ya en la tarjeta de la memoria que lo que vamos a ver es ese lente integrado a veces se daña y nos bloquea el encendido de la pantalla muchas veces andamos buscándola ya la fuente de alimentación cuando el problema lo tenemos aquí en este integrado ese integrado lo que vamos a hacer es con alguna navaja o algún tipo de algo que tiene mananal como un bisturí bueno pues mi idea siempre ha sido cortarlos todo esto de superficie estos integrados de superficie bueno pues me es más fácil cortarle las patitas pegado al cuerpo a lo que es el silicio y una vez cortado bueno pues es mucho más fácil levantarlos porque como viene el disipador soldado lo que es el cuerpo inferior del integrado aquí ya colocamos el nuevo y es una forma rápida y sin dañar los componentes y también las pistas porque a veces las pistas se alcanzan a levantar bueno pues aquí ya estamos armando vamos a probar a ver en que condiciones ya encendió vamos a ver la imagen esa tarjeta no nos permitía encenderla la fuente estaba en buen estado pero el problema radicaba aquí en la tarjeta de la memoria bueno pues ahí estamos viendo ya la imagen es correcto bueno pues una vez que que se le gana porque nos ponen como como trapeador algunas algunas reparaciones de este tipo de pantallas pero que bueno ojalá y les sirva a ustedes de algo nos vemos muchas gracias hasta la próxima amén y y y